Vamos a ir ahora a nuestro móvil en vivo, que está en el puente Chaco Corrientes o en esas intersecciones, ya nos va a contar él, nos dicen que está con el secretario de transporte Luis Cabrera, si mal no entendí lo que la producción nos decía, porque están los peregrinos, los gauchos que van pasando a caballo y se dirigen a Itatí. Sí, exactamente, peregrinación, la más grande de Argentina, así que los fieles están ahí, incluso con el frío, vamos a verlo Darío, si se encuentra. Sí, estamos, ¿cómo estás Omar? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Marlene? Exactamente, 4 grados 9 décimas es la temperatura aquí, en lo que es la rotonda que nos lleva hacia el peaje del puente Chaco Corrientes, los jinetes que se están agolpando en esta rotonda para partir una vez que llegue la Virgen desde la localidad de Machagay, la Virgen de Itatí, partir directamente justamente a Itatí, cabalgando. Y uno de los que está coordinando, que también tiene su caballo a disposición en cualquier momento que está llegando, es el subsecretario de transporte del municipio de la ciudad de Resistencia, bueno, Luis Cabrera, que me decías Luis, es la segunda vez ya que está realizando esta cabalgata, siempre con este fresquito, porque ya estamos a punta de la helada. Siempre, siempre, ¿cómo están? Buenas noches para todos, gracias por acompañarnos, realmente hace mucha falta la difusión, porque entendemos que Argentina tiene que volver a sus raíces, a sus tradiciones, dentro de la cual la fe y esto de las tradiciones gauchas, se silvanan, se hermanan, no hay que olvidar que la patria se hizo a caballo, entonces bueno, para nosotros es una doble alegría, una doble emoción, poder acompañar yo en esta oportunidad, la segunda oportunidad que cruzamos a Itatí, pero una característica de esta cabalgata puntual es el clima frío, frío y lluvioso, en alguna parte siempre te agarra lluvia, inclusive la noche, la noche previa, o sea, la noche del 15 sería, siempre se caracteriza por la lluvia. Pero bueno, es como dice nada más la canción de los inmaguarelos, que no pasan por la cruz, no llegan al cielo, así que nosotros muy contentos de poder acompañar a nuestro pueblo, todo el pueblo de la provincia del Chaco, de distintas localidades, recién veía esas agrupaciones de colonias unidas, Quitilipi, Machagay, Macayé, bueno, obviamente las de Resistencia, yo en este caso acompaño a la agrupación San Antonio, de aquí de Villa Fabiana Norte, así que bueno, muy muy contentos de vivir otra jornada de tradición gaucha y de fe, ¿no? Que todos obviamente tenemos algo para pedir, yo en este caso puntual vengo por mi hijo, pero además también por otras personas muy especiales en mis afectos, que bueno, que siempre requieren de la oración. Bueno, ¿se estima más o menos un número aproximado de los gauchos jinetes que van a hacer esta cabalgata? Mira, la experiencia indica que siempre rondan 1.000, 1.500 jinetes que pasan solamente en este rato por acá, en distintas tandas van pasando, gendarmería y la policía, la policía de la provincia van armando el operativo de seguridad vial para acompañar el cruce del puente, sobre todo que es lo más complejo, porque ya después tenemos lugares para donde derivar sin obstaculizar el tránsito, pero bueno, para acompañar eso se estima que más o menos 1.000, 1.500 jinetes van a pasar en distintos tramos por acá. Ahora hay un tramo importante, grande, que va a estar cruzando entre las 11 y media y las 12 de la noche. Contame acerca de por qué, me decías fuera de micrófono, se complica el trayecto al puente, porque no hay tierra. ¿Cómo lo toman estos los caballos? Bueno, el caballo, intuitivamente, sabe que abajo del puente hay una especie de vacío, digamos, es decir, lo sienten en sus pasos y hay muchos animales que obviamente son más ariscos, menos mansos que otros, entonces, bueno, se ponen nerviosos. Tiene esa complejidad, además que obviamente la imponencia del puente te da una postal, una vista que es increíble, pero a la vez es de vértigo, ¿no? Así es que, bueno, no deja de ser una travesía importante esto. Bueno, teniendo en cuenta que el caballo es el animal de tierra. Bueno, el caballo no solamente esto, sino que la mística de esta actividad tiene que ver con que el caballo y el jinete se hacen uno solo. El caballo, instintivamente, conoce a su jinete, lo conoce a partir de, inclusive, del olor, de sus latidos, asimila la condición del jinete, ya sea que el jinete esté ansioso, que el jinete esté nervioso, que esté triste, bueno, es una característica muy, 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 de la mística de estos eventos, poder compartir con el caballo el mismo estado emocional incluso. Bueno, una mínima tipo de dos grados, un grado va a ser, seguro. El horario más crudo es alrededor de las 3, 4 de la mañana cuando empieza a bajar la helada fuerte, fuerte, fuerte. Ya es ahora, estaremos en plena ruta, ya pasando, ya habremos pasado al aeropuerto, si Dios quiere, el aeropuerto de Corrientes, así es que, sí, va a ser una jornada fría, muy fría, más fría que la anterior, la anterior fue fría, pero no tanto como esta. El poncho más que nunca. El poncho más que nunca. Gracias. Gracias a ustedes. Luis Cabrera, su secretario de transporte. Vamos a charlar con este jovencito que ya está arriba del caballo. Hola, maestro, ¿un nombre? Alan. Alan, ¿es la primera vez que vas a ir a Itatí? Sí, sí. ¿Con quién vas? Con mi papá. ¿Y cómo aprendiste a cabalgar vos? No, él me enseñó. ¿Hace cuánto? Hace mucho ya. ¿Cuántos años tenés vos? Trece. Trece años, así que, ¿hace cuánto más o menos que cabalgas? Y de los tres años por ahí. Tres años, mirá vos, ¿cómo se llama? ¿Qué es? ¿Yegua, caballo? Eh, una yegua, eh. ¿Cómo se llama? No, no tiene nombre. ¿Tiene nombre todavía? No. ¿Cómo le pondrías a él? No, sí. Bueno, ¿vas bien abrigado? Sí. Gracias, eh. Bueno, ahí estamos, eh. Llego, entonces. A ver, maestro, mirá. Este, estos tienen una vestimenta muy particular. Vení por acá, Polo. Maestro, a ver, vamos. Viste que no queremos venir por atrás del caballo. Viste que está complicado el tema de venir por atrás del caballo. Buenas, ¿cómo está, maestro, el nombre? Buenas tardes. David. David, ¿primera vez o ya hace rato? No, ya hace rato, ya. Ya hace como seis años, por ahí. Ajá. ¿Y cómo la llevás sobre todo a la madrugada o la subida del puente? Que es lo complicado decían por el tema de que no hay una tierra fina. Y se asustan para pasar el puente, no más, este. Pero inmediatamente pasan tranquilos, entre todos juntos. Ajá. Y después ya es tranquilo. Y después ya se van tranquilos. Vas bien abrigado, ¿no? Sí, no. Hay que abrigarse bien, no más. ¿Hay promesa? Sí, siempre, todos los años. Bueno, gracias, maestro, ¿eh? No, gracias a usted. Bueno, eh, chicos. Ahí en el estudio, algunos de los jinetes que están a punto de partir ahí por el puente General Belgrano, directo a Itatí. Este, lo único que están aguardando acá son los, este, la llegada de la Virgen desde la localidad de Machagay y, este, la mayoría con el poncho. Y esto, mirá, vení por acá, Polo, porque vemos el carrito. Maestro, buenas. ¿Nombre? Franco. Bueno, este, ¿van todos preparaditos? Estamos todos preparados, si Dios quiere. ¿Cómo es la preparación para este, para este cabalgato? Y, somos un grupo grande que venimos hace años. ¿De dónde vienes? De Resistencia. Bien, ¿y hace cuánto que más o menos van cabalgando? Y, yo, cinco años. Pero hay grupos que hace mucho. La gente mayor con la que vamos, ya hace mucho. Bueno, yo veo que hasta el parlante con música se lleva, el chamamé seguro. Sí, sí, sí. ¿No puede faltar la música? Bueno, ¿y qué, mamateando, cafecito, qué hay? Sí, de todo, un poco. Llevamos bien preparado. Igual tenemos un camión de apoyo donde llevan todas las cosas. Muy bien. Además, lo necesario que llevamos ahora por el tema del frío y todo eso. ¿Cuántos suelen tardar para llegar a Itatí? Y nosotros tardamos dos días. Lo que pasa es que vamos a ir descansando bien, digamos, por el tema de los caballos. ¿Y llevan carpitas y esas cosas? Claro, mañana a la mañana llegamos a Paso de la Patria, si Dios quiere. Descansamos un rato y al mediodía ya estamos en San Cosme. Y ahí descansamos hasta el otro día, hasta el 15. ¿A qué hora más o menos se llega el 15? Y el 15 salimos temprano y llegamos al mediodía, si Dios quiere. Y seguramente con promesa, ¿no? Sí, mucho. Gracias, maestro. No, hasta luego. Bueno, ahí está. Los dejamos con esas imágenes de lo que van a realizar los jinetes directo a Itatí, lo decían, cerca del mediodía del 15 de julio van a estar llegando todos los jinetes cabalgando desde toda esta parte de la provincia del Chaco, cada uno con su promesa. Para que se cumpla y llevar justamente la fe, más que nada, ¿no? Porque con el frío y esas cuestiones, sin duda alguna que una de las principales cuestiones y lo que les debe dar fuerza para seguir adelante y para cabalgar esto casi dos días y medio, chicos. Así que nos vemos nosotros por allá. Los dejamos con estas lindas imágenes. Y va a ver seguramente para los demás noticieros más técnicos. Perfecto, 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 Darío. A ver, Darío, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. Bueno, Darío, acá la producción me está diciendo que te diga algunos desafíos, pero la última vez que te pedimos un desafío en San Juan Bautista lo cumpliste a rajatabla. Ahora la producción me está pidiendo, pero yo no te lo voy a decir, así que no lo hagas, que te subas a un caballo y que pases del puente Chaco Corriente. Primero, no lo hagas y segundo, mañana te necesitan acá, así que lo dejamos así. Darío, querido, para la próxima. No, más tranquilo lo hacemos, obviamente. Pero vio que decía Luis Cabrera que cada caballo tiene su dueño, lo siente, tiene su pálpito. Entonces no queremos romper esa comunión que tienen los jinetes con cada uno con su propio caballo acá. Claro, ellos absorben el estado emocional, te habían comentado. Está lindo, mirá, acá tenemos agrupaciones gauchas de, por ejemplo, colonias unidas, escuchábamos gente de resistencia, bueno, los de Machagay, toda esa región, están llegando con la Virgen, por eso es que todavía no zarpan, pero en cualquier momento llegan y ya van a comenzar a cruzar el puente, que lo decían, a pesar de que van a estar dos días y medio cabalgando, y lo más difícil es subir el puente porque no está sobre tierra, entonces ahí es donde los caballos sienten un poco de inseguridad, digamos, ¿no? Claro. Bueno, Darío, muchísimas gracias, realmente un espectáculo conocer esta historia de los jinetes que van hasta Itatí a venerar a la Virgen, ¿no? Muchas gracias, Darío. Gracias, buenas noches. Perfecto, chicos, un abrazo para ustedes. Bueno, ahí estábamos con Darío Sebastián Costa, está ya los gauchos ahí esperando, como decían, a la Virgen de Itatí que llega de Machagay, recordemos que están peretinando para estar el 16 de julio, para llegar el 15 a la noche más o menos, y estar el 16, ¿no es cierto?, en la veneración de Nuestra Señora de Itatí, la Virgen de Itatí, en esta localidad de Corrientes, ¿no?